Bueno, ayer tocamos un tema muy interesante sobre la sepultura y la cremación. Y varios de ustedes comentaban algo. Bueno, yo me decido por lo más económico y lo más práctico. Sin embargo, la reflexión no estaba dedicada a calcular qué era más económico y qué es más práctico, sino de acuerdo a las leyes espirituales, de encarnación, reencarnación y todo esto, cuál es más conveniente. Y ahí dejamos la reflexión para quien no la ha visto pueda hacerlo. Claro, algunos dicen que a nivel económico sale más barato la cremación porque usted crema, chao, y listo. No tiene que estar pagando, no sé qué cosa. Bueno, es una cantidad de cosas. Pero hoy vamos a hablar de algo relacionado, diferente pero relacionado, y es el tema de los espíritus que vagan. ¿Han escuchado ustedes espíritus que divagan luego de la desencarnación? Es interesante ese tema. Resulta que ustedes han visto en películas, en series, en testimonios de personas que sienten la presencia de espíritus a su alrededor, de casas encantadas o embrujadas, como también se les dice, que se mueven objetos. ¿Esto es cierto? La respuesta es sí. Resulta que, como ayer lo comentábamos, hay personas que por su densidad, su espíritu bastante denso, por la materia, es decir, por lo que en su vida cosechó, por tener un poco avance justamente del espíritu y de la conciencia, se amarran y se pegan a la dimensión, a esta dimensión, y no quieren continuar su camino. Esto puede suceder dentro de los espíritus humanos desencarnados por un tiempo. Esto no puede ser eterno, por la misma ley de la reencarnación. Pero pueden decidir dar vueltas y dar vueltas, y tratar de interactuar con esta dimensión. Y allí es cuando algunos de ellos logran incluso hasta mover objetos, algunos. Y eso es muy, muy, digamos, muy terrorífico, ¿no? Pero a su vez, hay que denotar lo siguiente. Si bien hay espíritus humanos desencarnados, bastante densificados por su amor a la materia, su apego a la materia, reflejando un poco una baja conciencia en el momento de la muerte, y comienzan a divagar o tratar de interactuar o quedar, tratar de quedar en los espacios donde ellos creen que están las cosas de ellos, también hay que mencionar que hay entidades, entidades ya no son espíritus humanos, sino de esos seres que cayeron en el planeta Tierra, y que energías de ellos han quedado flotando entre nosotros, que tienen una interacción que uno creería que son muertos, que son parientes muertos. No, son entidades que incluso pueden estar camuflándose o haciéndose pasar por parientes muertos, pero no lo son, son entidades de esas energías nigrománticas de vocación que han estado flotando aquí. Entonces tenemos dos, dos situaciones, ¿no? La de seres muy endurecidos, muy materializados, muy retrasados en conciencia, que no logran despegarse completamente de esa condición de su cuerpo y quedan vagando allí. Ahí es donde están esos ejemplos que ya les puse. Y está el otro lado, que son entidades oscuras que interactúan y pueden hacerse, o nos pueden hacer creer que son parte de esos que desencarnaron, pero no, son entidades. ¿Cómo protegerse de eso? Recuerden también lo que en reflexiones anteriores enfocábamos del pensamiento oxilante. Como usted se enganche con eso y oxile su pensamiento con eso, le da forma. Si usted se desconecta de esas dimensiones, si usted se desconecta de esas situaciones, eso deja de tomar forma en su mente y deja de tener control sobre su mente. Pero hay casos extremos donde hay gente que ha tenido que patitas pa' que te tengo de lugares que ya están como muy cundidos de esas energías oscuras. Pero muy interesante, tengan en cuenta esos dos aspectos de esta reflexión en cuanto a esas energías que quedan, unas de espíritus poco avanzados y de otras, energías negrománticas que andan por ahí. Mañana seguimos con más. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.